El pasado jueves 19 de junio, la Universidad de Costa Rica con la sede del Pacífico organizó una edición más de INNOVA 2014. Nos acompaña Jocelyn Blanco. Jocelyn, gracias por invitarnos, gracias también por ser parte de Color TV. Muchas gracias a ustedes por venir. Sí, bueno, como ven, el ambiente está demasiado movido. Es una exposición de proyectos tanto de estudiantes como de microempresarios. Entonces, es bueno verlos por acá porque vemos que el ambiente está movido y eso nos hace alegrarnos y agradecerles a ustedes por venir. Ellos son estudiantes de un curso específico. En el primer año se llama el curso Introducción a la Administración y hay otro curso de cuarto año en donde la tarea o la obligación de ellos para poder pasar el curso es crear ese proyecto. Ellos lo crean, hacen su propia empresa, su misión, su visión, todo lo que tenga que ver con una empresa, su precio y todo y lo exponen hoy. Para eso se llevó como cuatro meses preparándose. NutriChía, ¿cómo comienza? ¿Qué es? ¿De dónde sale la materia prima para poder hacer este pan? Bueno, primero que todo, la empresa se llama Esencia Natural. La idea surgió a partir del impacto que está teniendo la chía en la sociedad actualmente. Además, tiene una gran cantidad de nutrientes que favorecen a nuestra salud. La semilla de chía se va a aplicar durante la preparación, antes de entrar al horno. También tenemos, como pueden ver, tenemos colorantes para el pan, va a ser de colores porque nuestro mercado potencial son niños a partir de tres años en adelante. Me encuentro con Giancarlo Mora Arce. Él también es uno de los expositores acá en Expo Innova, Universidad de Costa Rica, Sede del Pacífico 2014. Contanos un poquito cómo se llama la empresa y qué están haciendo. Bueno, muy buenas tardes. La empresa se llama Eiger Kers Company. Es una empresa dedicada al sistema de monitoreo de viviendas, empresas y vehículos. Y nuestro primer producto que vamos a lanzar al mercado se llama Guardian Angel. Consiste en un dispositivo para seguridad infantil que va a ir instalado aquí en la silla del carro, como pueden observar. Va a ir instalado, una parte aquí abajo es una placa de sensor de peso. Ese sensor de peso va a indicar cuándo el bebé está puesto en la silla. Y va a ir conectado con la parte de arranque del carro, donde pegan la llave. Ok, entonces funciona así. Esto es solo un prototipo. Solo un prototipo. Ok, montas al bebé. Tengo apretado aquí el botoncito porque ahí es donde le está haciendo el peso. Encendes el carro. Donde encendes el carro vas a ver que se va a poner una luz azul. Esta luz azul indica que todo va a transcurrir normalmente. Ok, llegas al lugar de destino. Cuando llegas al lugar de destino, ya resulta que se te olvidó el bebé por X razón. Entonces te va a dar un lapso aproximado de 10 segundos, donde te va a emitir una alarma. Esa alarma le va a indicar al padre que dejó el niño olvidado. Cuando en los centros universitarios se genera la posibilidad de que nuestros estudiantes generen, tengan la capacidad de crear, efectivamente vamos a crear sociedades más innovadoras y sociedades donde nuestra gente se capacite y sea emprendedor. Héctor, agradecerle primero que todo el hecho de invitar a un medio de comunicación local, como es Color TV, pero también felicitarlo por el apoyo, la respuesta de los estudiantes. Hemos consignado y nuestros amigos televidentes estarán viendo efectivamente un montón de ideas productivas que de repente uno no tenía idea. Digamos, en nuestras casas, nuestros televidentes de repente no saben lo que están haciendo en la Universidad de Costa Rica y es bueno hacerlo. Muchas gracias. Sí, después, es una ventana, es una ventana para los estudiantes universitarios. En el fondo nosotros lo que hemos venido desarrollando es que el estudiante pueda tener un marco de referencia donde se dé cuenta, sienta y sea consciente de que puede definitivamente hacer su propia empresa. Y entonces, ¿qué es lo que pedimos? Bueno, que desarrollen un proyecto totalmente innovador. O sea, el requisito número uno para que estos estudiantes hoy estén exponiendo es que su producto no exista. Y entonces ya ahí empezamos con el principal problema que probablemente tenemos muchos y muchas costarricenses, ¿verdad? Que es pensar. Y Héctor, ¿cuánta gente participó? ¿Cuántos estudiantes? Ahorita estamos cerca de 100 estudiantes, más o menos, en todo el proceso, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con la organización de la feria, como con los proyectos de emprendedurismo. Hay cerca de unos 21 proyectos innovadores, totalmente innovadores, ¿verdad? Y aparte de eso, pues también prestamos, por decirlo de alguna manera, la ventana a los pequeños y medianos empresarios que ustedes lo han podido ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!